Entra el cabezón Ni, 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 nada Nada Le voy a dar juguete para que le ponen la hueva Juguete, dicho Ya, Sanso Ya, Sanso Hola chicos, feliz año Bienvenidos todos Me presento, mi nombre es Randy Stein, chicos Empezaremos el año bien fuerte Simón, como debe ser Ey, Oscarín, eres la primera reacción Al primer comentario Hola, Daniel Ducheta, gracias por tu reacción Citale, Colín, bienvenida, gracias por tu reacción Guapa, Oscar, Campo Y yo, Celicas Feliz año nuevo, Randy, espero que lo hagáis pasado Genial, si, la pasé muy bien, bro Pasé en familia Todo bien, chicos Lo prometido es deuda, chicos Y les recuerdo que este año Le vamos a dar Le vamos a dar de lleno a los streams Vamos a poner nuevas dinámicas Nuevos juegos, nuevas cosas, chicos Así que, bienvenidos Lo mismo, espero que lo hayan pasado Delicioso, que lo hayan pasado Con su familia Si vienen 365 días Llenos de Bendiciones De pruebas De lenguas de Smoker De muchas cosas, chicos Pero depende de cómo lo toméis Así que Ok En este mapa Las armas nos salen adelante Pero creo que podemos poner una segunda arma Sí, 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 sí Claro que sí Hoy es mejor dicho Este año Será la mejor contra el stream Sí, claro que sí, chicos Esa es la idea Leonel ¿Qué tal, Leonel? Bienvenido, bro Bueno, vamos a ir con este Vamos a ir con esta Palo de golf Bienvenido, chicos Bienvenido Les agradezco Si pueden compartir el stream, chicos Muchos lo comparten Y lamentablemente Como que la aplicación No me notifica Van a ir calentando Para que jueguen en serio Claro, bro Este es como es año nuevo Entonces les estoy dando Les estoy dando pasto Como se diría acá en Colombia Les estoy dejando ganar Ok, aquí está por este lado Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene Hay una Smoker Acá está el arma Acá está el arma Acá está el arma Ahora sí, guapetón Hola, Germán ¿Qué tal, Tyler? Bienvenido, chicos Gracias por... Esa vuelta, chicos ¿Dónde está el Smoker? No sé Suena muy cerca Ok, ok Sonaba muy cerca, eh Bien, chicos Eh... Ahora por acá Ok, todo bien, todo bien Más o menos Me acuerdo cómo es el camino Feliz año nuevo, Randy ¿Estuvo rico el pavo? Simón Estuvo rico, estuvo rico Sí comí pavo, la verdad Estuvo bueno Me tomé un par de cervecillas Lo normal, la verdad Sí tomé como dos cervezas Y unos cuantos... Eh... Brindis Por decirlo así Hola, guapa Bienvenida Feliz año Gracias por tu reacción Gracias por estar Ay, suena tan, chicos Está rugiendo un tank ¡Su madre! Feliz año, querido tank Hola, Kael Gracias por tu like Bienvenido, bro Yo había visto Yo había visto fuego El fuego El fuego Lo voy acá El fuego lo voy acá, eh Lo malo, chicos Ok, acá podemos loopear ¿Qué es loopear? Es esquivar Es bailarlo Tenemos que este fuego Se apague Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Let's go, chicos ¿Qué tal? Arnaldo Anco Bienvenido, bro Gracias por tu like ¿Cómo estás? Chicos, les recuerdo Que este nuevo año Que empieza Le vamos a dar de lleno Y fuerte al stream Vamos a poner Nuevas dinámicas Van a haber muchísimos Juegos más Van a haber juegos De celular Van a haber Eh... Vamos a ver Vamos a comprar Una nueva tarjeta, chicos Así que Se vienen Como dirían Por ahí Se vienen cositas Feliz año, bro Saludos Saluditos, bro Y feliz año Se vienen cositas Que dicen por ahí Ay... Recuérdame el camino Ok, murió Un smoker No me acuerdo Por dónde es No me acuerdo Ok Si me da el éxito Me llevo la adrenalina Es mejor Creo que es por acá Me parece mucho Que es por acá Sí, sí, sí Sí, sí Uy, ya venía El tan cerquita Porque ya me tembló La pantalla ¿Hay una witch? Ok, se fue Se fue Uy, chicos Creo que fallé Creo que fallé Arriba está la witch Bien, bien, bien Creo que acá es donde viene La iglesia O es en la otra No me acuerdo No creo que sea En la que sigue Hola, pa ¿Qué tal, Esperancita, mija? Feliz año ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste? Un shard Un shard Un shard Un shard No Ay, como pa Que... Ay, ya sí No No, no Como pa Que me mate Ahí nomás está Ahí nomás está La entrada, eh Ahí nomás Ok, chicos Ok, ok, ok No, está por acá nomás La misma pa Bien borracha Ah, bueno Me alegra que te hayas divertido Yo tomé muy poco La verdad Muy, muy poco Easy peasy, chicos A la primera Sin quejarnos Ay, ¿saben qué? No compré Mucha Bestia Bueno, pero creo que la tienda está cerrada Hoy es primero de dinero Upa, gracias por esas 30 estrellotas Guapa Las primeras estrellas del año El duelo Muchas gracias, guapa Mira, acaba Muchas gracias por esas 30 estrellotas Apá ¿Cuándo vas a durar en el video? Por ahí unas dos horas Yo creo que unas dos horas Son las 4 23 Por ahí las 6 6 larguitas Les recuerdo chicos Que vamos a A empezar otra vez Con los streams de lleno Nuevos juegos Nuevas dinámicas Bien Así que vamos a jugar con ustedes También online Juegos de De móvil Para los que no tienen Vamos a jugar StumbleGuys También StumbleGuys Hay un jockey que no lo veo Bien Apá Es que estoy un poquito borracho Tomaste un poco Vale No Yo si estoy nítido Yo estoy re nítido Upa Gracias por esas 15 estrellotas Estrellotas guapas Nah Ya tenemos la seguidora del año Gracias Muchísimas gracias guapa Por esas 15 estrellotas Det 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 El duelo No Ole Pero no le he dado ni un cachazo No No me mates No me mates No me mates Uh No le he dado ni un solo cachazo ¡No! ¡Muchachos! ¿Ve? ¿Pero qué está pasando con esos cachazos? ¿Me los nerfearon por nuevo año? No le he pegado ni un solo cachazo al Hunter What the fuck Ok Vieron que lo tenía súper cerca, ¿eh? Literalmente lo tenía ahí cerca O sea, le hice así y no lo toqué ¿Qué pedo con el delay del Hunter este año? Vale Ok Ya no le debo ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto que te las había fiado, eh! Estamos a mano Eso Me gustan las personas que son buenas pagas ¡Vamos! 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 Unas pildoritas ¡Alguito, no! ¡Nada! ¡Eso! Estoy listo Se ha quitado el sentido de los oídos Me preguntaba Donde estaba Me fue de fiel Bueno, ya vi que eres buena paga Dale, ya te fío ¿Qué necesitas que te fíe? A ver Era el primer año de este año Dale, dale, dale A ver, ¿qué necesitas que te fíe? Oh Surprise, motherfucker Me dice el hijo de Ah, chicos, me arde la garganta Debo tomar agua En la tienda está cerrada Me arde la garganta Realmente es caro Deja un descuento A ver, descuento por nuevo año Y descuento por Me va a matar Uy Descuento por Por año nuevo Y descuento por Por primera donación Uy, te va a salir económica Voy que me muero, chicos La Gerson A ver Realmente Realmente Lonely es caro Pero te No Pero te lo dejo Te lo dejo en En 100 estrellas Ay, chicos Con 1% Bien, 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 chicos La logramos La logramos Aguantamos bien ¿Qué tal, Gerson? Feliz año Bienvenido, bro No me acuerdo Por dónde es que era Pero es por acá Una oferta generosa Ah, ya Es que soy un Dios generoso Ey, el El buen Randy Está bien humilde Solo para Mis Mis mejores Seguidores Mis mejores fans Hacíamos esas ofertas Así ¿Qué tal, Brandon? Alexis Bienvenido, bro Feliz año Ay, su de pucha ¿Será que no le iba a pegar Un cachazo a ese Hunter, man? Siempre se me olvida Cómo es que apareces ¿Mucho? ¿Shurco? ¿Chumo? Chicos, necesitamos Agüita, mano No tengo agua Y ya tengo esa Garganta seca Cuepucha No, y es que la tienda Está cerrada Acá va a valer Más rato Chicos Me tocó así Aguantar, papá El aguante No lo sé Puyo Esa vaina Puyo Ah, parece falso ¿Qué parece falso? Ok, la oferta O el Dios generoso O la humildad Mirenlo, mirenlo Todo bien, todo bien, chicos Se me cuadraron perfectamente Hay un Shardier Ah Ambas Ah, pues ¿Qué campaña hay, Randy? Se llama Bluff Proof Bluff Proof Bluff Proof Nueva meta de este año Aprender a pronunciarlo Bluff Proof Hola, Juan Mina Bienvenido, bro Fernando Alvarado Gracias por tu reacción Bienvenido Gracias por esos likes, chicos Gracias por estar Feliz año para todos Gracias por compartir Gracias por sus donaciones Este año va con todo, chicos Pensé que ya no se podía Presumir No soy No soy presumido, chicos Pensé que ya no se podía donar, eh Pero aparentemente Ah, fuck Aparentemente sí se puede Ok, chicos Solo hay que Devolvernos un poquito Gracias por compartir, Brandon Adrenalina Me sirve Bien, chicos Bien, bien, bien Excelente, excelente Un shardier Ah, sabía, eh Sabía, sabía, sabía Sabía que venía Por ese lado el maldito No alcancé a escuchar Hay unos Peter Y un Jockey Pero no sé para qué lado Creo que se quedaron atrás Ajá Perfecto, chicos Vamos excelentemente bien Atrás viene Jockey De verdad no escucho Las Peter Pero escucho el tank A ver Es por acá Me parece Simón Vamos, vamos, chicos Ey, estamos en la última parte Ni cuenta me había dado ¿Qué pedo? Ahí viene ese Jockey Desde lejísimos Ey, Jockey Está Está aferrado A matarme Escúchalo, escúchalo Por ahí viene Por ahí viene Me asustaste Caramba Me asustaste Creo que Creo que cayó de arriba Si vieron, cayó de arriba Cayó de arriba Me iba a caer por la espalda El desgraciado Bien, chicos Lo lamento por ese Jockey Que hizo tanto esfuerzo Para nada Pero hizo bien Creo que cayó por mi espalda Si, entré por acá Me iba a atrapar Bien, chicos Solo hay que esperar Que esto llegue Let's go Easy peasy, chicos Creo que tuvimos Un par de fails Pero está bien, eh Nada mal Para empezar a calentar GG, chicos El epic fail Fue no haber traído Agüita, man La verdad que no traer agüita Si estuvo bien Paila Creo que morimos Dos veces 18 minutos Dos reinicios Exactamente, chicos Y esta fue la campaña Bluff Proof Nos vamos con otra, chicos Nos vamos con otra Let's go A ver Uy ¿Será que nos vamos con Chernobyl? Uy, es que Chernobyl es larga ¿Nos vamos con Chernobyl? ¿O con cuál nos vamos? Die break Uy, die break También es larguísima Uy, yo solo tengo Campañas largas, man Solo tengo Campañas más largas Que de man en carne Open rat Red tight A red tight La pasamos La otra vez Time Tiempo de morir Pasemos a esta Que no me acuerdo ¿Ok? Esta la verdad No recuerdo verla jugada O a lo mejor sí Pero hace rato Ay, creo que es Un dolor de cabeza Esto Si mal no recuerdo Creo que sí Creo que ya la jugué Está muy bien Está muy bien hecha Está muy bien hecha Esta campaña Pero es larga Y complicada Como No tiene ni idea Aparte que solo la he jugado Una vez Sí chicos Ya recuerdo esto Creo que pasa Como por unos agujeros De tiempo Eso quiere decir Que te vas a estresar Un poquito Pero Pero no te preocupes Que estamos Estamos bien ¿Qué tal? Ramírez Luis Bienvenido bro Si me gusta Así Bien chicos Son cuatro partes Time of die Tiempo de morir chicos Hora de morir La primera víctima La segunda víctima De esta Campaña Gracias por compartir Bro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año Bien chicos Bien Bien Vamos muy bien Sí Recuerdo esta campaña Hay que ir Volver No sé qué Es bien Complicadita Vamos a ver Vamos a ver chicos Vamos a darle De lleno Ok Nada para mí Se escucha una witch Estas casitas Me recuerdan A las casas De las brujas De minecraft Ok Hay un smoker Chicos Hay un smoker Hay un smoker Un poco de agua No lo veo 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 Ven al jockey No lo veo No lo veo Me mató un jockey Se supone Me mató un jockey Que no vi Ustedes lo llegaron a ver Creo que era un jockey invisible La verdad O sea Fuera de broma Creo que era un jockey invisible A lo mejor estaba buggeado Porque Según yo me escapé De la witch Pero me mató Dijo cuidado Un jockey Y morí Ah Voy a moverme Ok Bueno Empezamos con las cosas raras De esta campaña Me salvé increíblemente De la witch Me mató un jockey Invisible O no sé si fue que A lo mejor Viene la repetición Se vea Pero ahorita mismo No lo vi Cuántas hay que darle No me va a estretar Chicos No me va a estretar Hay una maya Hay una smoker Hay una witch ¿Por qué está por acá? Bien Bien La vimos La vimos a tiempo Ok Ok chicos Volvimos al punto Donde morimos Donde morimos Básicamente Morimos acá ¿Qué onda Randy? ¿Cómo estás bro? ¿Qué tal Luis? Bienvenido bro Feliz año Andamos muy bien bro Acá con un jockey invisible Que me mató Hace un rato Coche se escuchan hunter No y es que ni siquiera El jockey se escuchó Ni siquiera se escuchó Ay es que rugió Es que alguna vaina No nada Gracias por tu light Luis Gracias amigo Me vale madres ¿Habéis visto las luces? Ok se escucha un smoker Se murió el smoker Todo bien Vamos en la primera parte Hasta ahora chicos De la campaña Time of Tate La otra vez me apareció Por acá un tan Recuerdo bien Que era pura agua Y salió un hijo de pucha Tan Que yo sin conocer el mapa Hola Eric Gonzalito Bienvenido bro Gracias por tu light ¿Cómo estás? Left 4 Dead 2 Gracias por compartir Me gusta tu fondo De perfil ¿Qué onda Randy? ¿Cómo estás bro? Bastante bien Bastante bien Eric Feliz año nuevo bro Fuck Fuck Gracias bro Soy un fan de la fort Sí vi bro Sí vi Me alegró Me alegró A mí también me gusta mucho el juego Aunque les recuerdo Que no me voy a encasillar En un solo juego Chicos Vamos a jugar de todo Vamos a jugar Fortnite Apex Warzone Bueno Todo tipo de juegos No me van a encasillar Con un solo juego Igualmente Randy Feliz año Gracias bro Let's go chicos Pasamos la primera parte Easy peasy muchachos Morimos una vez Por un jockey invisible Juega la campaña Glutastit Ah esa es la de los boomers No Creo que no la tengo En algún momento la jugué Antes de formatear mi computador Como por décima vez La jugué Y se estaba bien pastillosa Se estaba bien difícil Ahora mismo no la tengo Pero la voy a descargar Gracias por tu reacción Hola y necesitas bienvenida Listo chicos Fuimos A lo mejor se van a marear Ese Pero voy caminando Por un cuarto blanco Vea Estamos en el viejo oeste Chicos No había visto ese mapa ¿Cómo se llama? Ese mapa en el cual Estás jugando Se llama Time of Dight Time of Dight Ahora te la estás jugando Solo Si mon bro Es que yo no tengo amigos No bro Esta mutación Se llama El último hombre Sobre la tierra Básicamente Pues soy el único O el único Luchando contra Fuck Luchando contra Infectados especiales Como lo son Joking Charger Smoker Speeder Witch Tank Y Hunter Son infectados especiales Chicos La mutación Tiene un nivel De dificultad Pues promedio No es tan difícil Por lo que no salen Zombies normales Pero Si te dejas Encerrar Pues te moriste Elis Gracias por tu like Bro Y lo estamos jugando En la dificultad Experto Lo cual hace un poquitico Más difícil La Hace un poquitico Más difícil La mutación Pues ya saben Que los infectados Tienen más vida Y hacen más daño Acá viene Acá viene Bien Yo rezo Todo bien Chicos Vean Vean Hola Romy Bienvenida Feliz año Gracias por tu like Ayer había olvidado Tu nombre Y decía Pero como se llamaba Y decía La chica que jugaba Bueno Que juega conmigo Tan run Y dije Romy Pero no estaba seguro ¿Es que hace rato Como no jugaba? ¿Cómo pasó Este año nuevo Romy? ¿Cómo? A ver chicos A ver Randy juega tan run Simón, bro, cuando termine Cuando termine el juego tan run Hola, Randy Me enfermé y me dormí temprano ¿En serio? No, qué mal, Romy ¿Pues ya estás mejor? ¿Ya estás mejor? Ah, es que no sé si poneré el AK-47 Bueno, ¿y aquí qué? ¿Aquí qué? No Yo dije Es el increíble que le esté apuntando bien Al camino a la primera Algo que aprendí en los videojuegos Es que en los conductos te lo pasas de la hostia Sí, me llevo la escopeta ¿Qué dice? No manches, bien Desvele el de ayer Yo sí me desvele ayer Bueno, no tanto Pero, ¿se puede decir que sí? Espero no te... No, no digas eso No digas eso, Romy Esperamos que no Este me recuerda al juego este de... Al juego este de... De sustos Sí, escucho lo que dijo Espero que no haya fantasmas Esto está inspirado en un juego de Play De exactamente se trata de eso ¿Vieron que había una muñeca ahí volando? Esto está inspirado en un juego de terror, chicos Por lo que veo Este... ¿Qué te fuck? Yo voy a decir ¿Para dónde es? Ok, chicos La campaña se pone un poco complicada Un poco interesante ¡Ey! Dicen que este juego es uno de los juegos más terroríficos O sea, no el de For The Ad Sino en el que está basado Esto, esto Y es así tal cual, ¿eh? Nunca me ha alejado tanto de ver una Bien, chicos Bien Hasta qué horas No, si se ve que hay miedo Nomás cuando oí los gritos No, sí, sí Este juego es de bastante terror Pero es únicamente para Play Exclusivo que llaman Fuck ¿Se escuchan? Mamón Listo, chicos Vamos Estamos esperando que esto se abriera Bien Bien, bien, chicos Bien Vamos bastante bien Allá está la puerta ¿La vieron? Ahí tenemos las agranadas Genial Y dinero Nice Este año no nos va a faltar el dinero, chicos A ninguno Sobre todo los que comparten Sobre todo los que comparten Y donan en este directo Ah, chicos Bien, bien Vamos excelentemente bien Bien Tercera parte de lo que viene siendo Rat Tide Ah, Rat Tide Cuche Time of Tide Hay uno que se llama Rat Tide Pero este se llama Time of Tide Más dinero, chicos Vea Vamos excelente Excelente Let's go Tercera parte Un Shard Aquí está Ok El Jockey se super regala Ese Spitter Se regala también Esperemos que pase el tiempo El ácido Y vamos Ok A ver Por acá En la escalera Balas Y vámonos Mirad todo lo que tenemos aquí Un granero Sí, sí, recuerdo esto Hola Alex Bienvenido, bro Gracias por tu like ¿Cómo estás? Randy, cuál infectado te asusta en el juego Ninguno Ninguno me asusta Muchos me fastidian Como el Smoker El Smoker me fastidia bastante Pero asustarme ninguno Ey, no puedo pasar ¿Qué pasó? Hijo del diablo Ay Ven porque me fastidia Bueno, de hecho Disparé muy mal, eh Ven porque me fastidia Ok, chicos Que este año El Smoker No nos atrape más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos El último guapo Sobre la tierra Simón, Alex A mí me da un poco de miedo Escuchar Al Hunter De la Witch Más Si se van a rindir Este tema Feliz año, bro Me llevo la escometa Feliz año, bro Gracias Bendiciones para ti En este nuevo año, bro Para ti Y para todos los randináuticos Chicos Si saben que Quedaron randináuticos, ¿no? O sea, ese es el nombre Del grupo Randináuticos Te digo yo Nada es aquí Lo que es Bien Eso me ha puesto las pilas ¡Rinke! ¿Qué? ¿Digo yo qué? Ok Está un poco confuso, ¿eh? A mí lo que me faltaba Que me hace perder Es el Smoker Porque no sé dónde está Simón Me pasa Me pasa Me pasa Me pasa Ah, caigo desde ahí Ok, ok Caigo desde ahí Sí, sí, sí Por ahí era, chicos Por ahí era Pero no había visto Que estaba la reja Vamos por aquí Se hace parkour Creo Ahí estamos Ahí estamos La pasamos, bro Llama al ascensor Ok Creo que tenemos que aguantar aquí Creo que en este lado Ajá Vamos muy bien, chicos Let's go Llego Llego, llego, llego Llego Vamos, vamos, vamos Creo que el Smoker Murió por ahí abajo Hay una mutación Que es doble cuatro Esa güey A veces se pone difícil Doble cuatro Tenemos que jugarla Tenemos que jugarla A ver Doble cuatro Tenemos que jugarla, chicos No, pero Ahí sí estuvo como complicado esquivarlo, ¿no? Primero no lo ve atrás Y segundo No se ve nada Allá viene Allá viene Allá viene Yo sé que para ti Se va a pasar Lo dudo Sí debe ser bien complicado Escuchen, escuchen Mira esa risa What the hell is this place What the hell, chicos Ok, chicos Por acá Está un poco turbio Bastante turbio Pero nada Que asuste el buen Randy Sten Un cráneo ¿Todo bien? No era un cráneo Era una cabeza, de hecho Ay, no nos pegamos What the fuck What the fuck Ok, ok Eso fue suerte Esto me da más mal fallo Que los zombies Qué raro Es el mapa Simón Está un poco turbio Solo espero Que acá no me vaya a salir Un tan Porque estamos en el agua Aunque tengo adrenalina Pero Ay, no me vaya a salir Un tan Y lo primero Que suena es un Puto tan No, chicos Y estoy encerrado Literalmente No, chicos No, chicos ¿Cómo voy a escapar de eso Si estoy encerrado? No Lo único que creo es que Ojalá no me vaya a salir un tan Y lo primero que sale Es un tan Fuck Ok, eso fue mala suerte No podía ser mucha buena suerte Uy, lo peor Que me toca hacer Todo de nuevo Uy, mamón Ok Vamos, chicos No pasa nada No pasa nada Para que nada No, dije O sea Bienvenido, bro Míralo, míralo What the fuck ¿Qué pedo con mis cachazos? Chicos Creo que me nerfearon Los cachazos ¿Sí ven dónde estaba el jockey? Y le tiro cachazo Y no hace nada Bueno No, en serio Cualquier otro infectado Lo hubiera matado fácilmente Pero es que me dejan encerrado ¿Sí vieron que no podía pasar? Porque tenía que quemar la barricada ¿Vieron? Y me meten en un tanca ahí Y al lado hay agua ¿Para dónde voy a correr? No había manera, chicos De salvarme de eso ¿Por qué? Oh Porque uno diría No, tiene que matar al tanca Tiene mucha vida Porque está inexperto Oh, sí ¡Uf! ¡Atengo! Mirad todo lo que tenemos aquí ¡Hunter! Dije que no me vaya a aparecer un tanca Sale tanca Que salga un tan por acá Pero encerrado Salió un Charlier Easy peasy, chicos Easy peasy Se viene un jockey ¡Uf! ¡Qué milagro que me sirvió el cachazo! ¡Hunter! Esto es solo como Team Fortress 2 Una Witch ¡No! ¡No puede ser cierto, chicos! Justo, justo, justo Le pego a la Witch Y me atrapa la Smokka ¿Vieron que alcancé a darle un solo disparo? Ok Ok, ok Creo que el nivel Sí se complica un poco Creo que es parte Del toroleo De lo que es la La máquina El juego Casi te atrapa Eso es tener mala suerte Sí, mon hombro Eso es tener muy mala suerte Le di un solo disparo Le di un solo disparo ¿Ven por qué odio el Smoker? No puede ser Eso aquí va súper rápido, eh Chale, bro Chale, 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 chale No, no Sí moría Sí moría Porque Mis gritos Así me hubiera atrapado La hubieran asustado Morí desde el momento Que me atrapó Por eso también Por eso también Yo lo veo Sí, es un fastidio El hijo de El hijo de mil Qué hijo de mil Pinche Smoker Uy 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 Ok, me pegó Dos aroñazos Tratando de empujarlo Con eso aguantaré Ok, ok, chicos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está pues Que habrá por allá Me ha sido horrible ¿Ve? ¿Y para qué será eso? Ay, no te caigas Pero por Dios Sí, sí, a las antiguitas A las antiguitas No sé qué será esto Ni para qué servirá Podemos crucer Con eso aguantaré un poco Ok, chicos Que me den Que me den un botiquín Bien chido Vamos tú pues Gracias, guapa Es lo que necesitaba A ver Listo, chicos Sí que puedo, chicos Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Bro, si tu chapón va destrieto No, ya Ya me curé Ya me curé Hola, ¿qué tal? Feliz año Hola, holi Feliz año ¿Cómo estás? Bienvenida Ahora resa porque no parezca el pinche Simón, bro Uy, es que tienen huevo Donde van a poner Ese hijo de madre Tan A lo bien No encuentran un lugar Más complicado Más insano Para poner eso Ajá, ajá, ajá Este año Este año Este año voy a volver a los strings Con toda No, molotov Un smoker Un jockey Un jockey Un jockey Un jockey Un jockey Ay, guapetón Guapetón Me quedé sin balas Lo chistoso Lo chistoso es que se supone que el smoker casi no tiene vida Pero cuando quiere el desgraciado Te resiste hasta unos 10 tiros Chicos, necesitamos botiquín o algo Unos pildoritos Algo Lo que sea No quiero morir Es que el smoker, el smoker siempre me trolea Siempre es el smoker Creo que me estoy devolviendo Si Pucha Ok chicos Ok, ok No pasa nada No pasa nada Un que? Un hunter A tiempo Mejor la No pasa la automática A veces falla los tiros A mi también me trolea No puede ser Estaba demasiado lento para esquivarlo Ay chicos 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 Es que siempre me atrapas el smoker Siempre me atrapas el puto smoker de los cojones No hay No hay como te digo A veces muero de un tiro Literal Y otras veces se aguanta 10 tiros Vamos ¿Qué tal ángel? Bienvenido bro Feliz año Bien chicos Este Ay Siempre cojo por acá Me dijiste que me salías a la celda Ah Ay Se me Se me Se me es cacho Bienvenido No mentiste Cuál Si te decía Feliz año Mira todo lo que tenemos aquí Voy a correr Corro 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 Uy Que se está complicado Este mapa Mochemos la cabeza Para que no jodan Vamos Vamos chicos Esta es Esta es la buena Esta es la buena Después de un doble Cuatro Randy Para que veas Como es la mutación Dale bro No se para que sea eso La verdad Pero yo lo Atrapo siempre Atrapalos ya Atrapalos ya Toquemos Si bro Yo diría que mucho Mírela Mírela Ya empecé a echarle Leña al fuego Si 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 Como cuando Extrañas Se viene Como cuando Extrañas Un dolor De muela Algo así Ey Que paso Guapo Que paso Que paso Guapo Que paso Que paso Entonces ¿Qué pasó entonces? Nah, también te está en el randy. Oh, qué bonita, Ángel. Cuando Ángel me amaba, me sentía tan feliz. Los momentos que pasamos, los recuerdo bien. Mátalo por mí, mata a ese hijo de... Me acaba de llamar dolor de muerte. No. ¿Qué tal, Gabriel Nicolás? Bienvenido. Gracias por tu like. ¿Cómo estás? Qué romántico. Ah, soy un romántico, bro. Si supieras. Pues me amaba. Sí, me amaba. Gabriel, gracias por tu like. Gracias por compartir. Bienvenido. Cuando alguien me amaba. Pues Ángel lo juré a mi amado. No te creas, bro. Bueno, hijo de la gran muralla. ¿En serio? ¿En serio, men? Me dejan encerrado. Encerrado con él. Y me pega. Y me pega. ¿Me va a volver a pegar? Bien, 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 bien. Me lanzó para el otro lado, por lo menos. ¡Corre. Luego ya casi te la pasas, luego apareció el pinche. ¿Ya está en su casa? Sí, estoy en mi pieza. No, pero es que cómo me la voy a pasar corriendo con esa hueva detrás. ¡No! Y me atrapa en el peor de los momentos. En el foc que un peor de los momentos. No, chicos. Ya valimos. Corre, Randy. Hola, Rubi. Bienvenida. No, chicos. No puedo hacer nada. No estoy. Me voy a hacer bolita. Va a apagar la luz. Y me voy a hacer acá. Si no me muevo, no me ve. ¿Cierto? ¿Qué tal le paso? ¿Todo bien? Sí, chicos. Siempre muero por el puto Smoker. Siempre. Siempre muero por ese puto Smoker. Él se encarga de ponerme lento y los demás pues me acaban. En serio, odio el Smoker con todas las fuerzas de mi corazón. No te rígas. Qué maldito. Pretexto. ¡Jamás! Sin pretexto, sin excusas. Cuando solo tenía 36 de edad, sus padres crearon el extraño portal. Fue creado para ver lo que nadie puede ver, pero Randy puede ver porque él es un fantasma. Como no le funcionó, su familia resistió, pero Randy quiso ver y allí entró de repente para Randy y todo cambió. Su ADN se alteró. Randy, fan, que de inconsciente despertó el cabello blanco y su mirada cambió. Hijo de... Atravesaba muros. Podía volar. Era más singular que los demás. Se le pasa por no pasar el... Pues lo pasó el privado. No lo voy a pasar acá a todos. Porque no nos dieron las estrellas. Feliz año. Feliz año, Ruby. Bueno, que ya me lo diste. Y ya te decía el feliz año también. Para todos nada. Ah, juegpucha. ¿Cómo que para todos? No, 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 no. Lo bueno, si quiere. Si quiere, dejo el link de Lonely. Sí, feliz año. Volví a Amber. Amber Slash. Corro, 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 chicos, corro. Esta es... Afición. Es que esta mierda le quita más tiempo a uno. Jueputa lo que faltaba. Ya, 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 me tranquilicé. Sabía que esa basura venía. No, 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 no. O haré que el smoker... Nah, ya maté el smoker. Ya maté. Es Amber McLean. Excelente. ¿Dónde habéis estado? ¿Ángel? Ya, Ángel consiguió novia. Y ustedes saben que cuando consiguen novia se pierden. Vamos por aquí. Así son todos. Ya se chingó el smoker. Ya lo mandé para ponderiosito. Viene el smoker. ¡Uy! Este año va a ser así lleno de sorpresas. Como ese pinche smoker encima mía. Ah, ¿cómo decirlo sin romper las normas? ¿En serio? ¡Qué boniñito! Simón se llama Manuela. Y vive en su mano derecha. Las Paz mata el tan en 18 segundos. ¿Esta? ¿En serio? Yo soy friki, 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 friki. ¿Ustedes han escuchado esa canción? Claro que sí. Me encanta el coro de esa canción. ¡Sí soy, chicos! Pero ese... Sí, pero... Sí, pero no es secreto. Hola. Hola, me llamo Lucas, es Skywalk, soy del planeta Dagobah y yo soy tu padre. Me gusta el minecraft, el LOL y el huevo cuacra. Mi vida es genial. El deporte es para todos los que no saben importar. Tengo el feliz de Star Wars mientras come sin parar. Me casé con una elfa de enorme belleza. Su nombre es Alaxa y vive en mi mano derecha. Tengo casi 300 amigos de verdad. ¡Era secreto! Solo me queda echarme uno en la realidad. Me gusta la comida, pero cuando era... ¡Anime es infiel! ¡No soy! Aquí todos acuérdame en el secreto. Veremos, veremos. Chicos, chicos. ¡Yo soy friki, 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 friki! ¡Yo soy friki, friki, friki! ¡Tu puta madre es Boker! Ok, me exalté. ¿Qué tal, Ezequiel? ¡Bienvenido, bro! ¡Yo soy friki, 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 friki! ¡Yo soy friki! ¡Yo soy friki, yo soy friki, yo soy friki! Cuando llego de las clases me pongo a jugar Y cuando acabo de jugar me pongo a jugar Ok Hace tiempo tuve una novia por internet Ella era muy guapa Dije que te iba a matar ¡Jamás! ¡Ah! ¡Ay, disculpe, su majestad! ¡Yo sí tengo vida! No, 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 es cierto, no tengo, pero No supe, no es cantarlo ¡Pero! ¡Yo soy friki, 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 friki! ¡Yo soy friki, friki, friki! ¡Yo soy friki, 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 friki! Bueno, como se le preguntan es que el problema es que una fiesta crisis también es que eso le siento que le va a faltar en las noches de la pre-picheta lo que es. Ok, ok, ok. ¿Qué tal, Pamela? Bienvenido, bro. A mí me da... Como no se imaginan, pero... ¡Aaah! Tengo la marcha... ¡Voy a llegar! ¡Voy a llegar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y me aprendí la coreografía! ¡De la técnica de la fusión! ¡Chicos! 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 ¡Yo soy friki, 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 friki! ¡Yo soy friki, 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 friki! ¡Yo soy friki, yo soy friki, yo soy friki! ¡Yo soy friki, sí soy, chicos! ¡Hola, esperancita, bienvenida, mija! ¿Te gusta? ¿Te gusta, hijo de...? Oye, ¿el casero se lo ataco? ¿O por qué me ataco? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me...! ¡Nah! ¡Tuvimos a exigirme acá, bien machín! ¡Aaah! ¡Yo soy friki, yo soy friki! ¡Ahorita vengo! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy a morir! ¡Solo! ¡Yo soy friki, yo soy friki, yo soy friki! ¡Yo soy friki, yo soy friki! ¡Sí, sí, sí! Es que creo que la... Creo que la... La otaku es otra. Que no hay baña. ¡Su puta madre! ¡Ah! Y me... ¡Ja, ja, ja! Y me ofrendí la coreografía de la técnica de la fusión. Con cuidado, Amber. ¡Uy! La está amenazando. Yo no me conocía a su... No, es un... Perro. ¡Era mentira, guapo! ¡Era mentira, guapo! ¡Hombre! Se escucha una smoker que me va a atrapar. ¡Su puta madre! ¡Ah! Y me va a dejar a merced del punto tank. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Uy! ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio con ese smoker, hermano! ¡Uy! ¡Qué cosas que voy a detestar también este año! ¡El poto smoker de los cojones! Randy Sinfiero, Taku, Furro, Masoquista. Le gusta el yaoi, pero así lo amo y no lo cambiarían. De esas casas que dijiste, hay como tres verdaderas. Pero no voy a decir cuál. Que empiece el juego. ¡Tun, tun, tun! Te lo matabas al tan, pero decidiste curarte. ¡No, jamás! No lo mataba, no lo mataba, no lo mataba. No lo mataba nunca. ¡No lo mataba nunca! Y yo amaré al smoker este año. ¡Fastidio! ¡Ah, sí! ¡Vaya con él! 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 ¡Es más! ¡Bloquea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Si lo mataba, ya que esa escopeta la mataba rápido. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pecs. Que aparezco otra vez y lo paren de escopeta. Vamos a ver qué tan rápido va a matar. ¡Ey, vamos en la última parte, chicos! ¡Por la ventana! ¡Combrer a la casa! No lo mataba, no lo mataba. Yo soy friki, 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 friki. Yo soy friki, friki, friki. Yo soy friki, yo soy friki, yo soy friki. Deja y que aparezca. A ver... Tengo que aparezca esta... Oh, señor Devenen los aliens Simón Ellos están Ellos están aquí, chicos Uh, nos ha salvado Estamos agradecidos A ver Bote su rayo Esta vuelta ¿Qué tal? Carlos Ramírez Bienvenido, bro Ah, si ven que era un Carlos Ramírez La de ayer era una Ramírez Britney Y el de acá es Carlos Ramírez Yo sí dije No estaba loco Yo he jugado a un mapa Strolls y la verdad son bien chingones No, a mí no me gusta tanto Está inaltizante Podría ser el diablo Podría ser un ángel Yo soy un niño bueno No rompo un plato, chicos Hago todas las cosas correctamente No, no, no No Puede ser cierto Rompetos Rompo toda la vajilla No rompo un plato Me acabo con toda la vajilla, chicos Digo, digo, digo Nada, nada Estas cosas no No le agradan a Adiosito Yo sigo las reglas, chicas ¿Qué pasó con Carlos Ramírez? No, 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 no Que ayer llegó una chica Llamada Ramírez Fuck Ramírez ¿Qué? Ay, Ramírez Se me olvidó el nombre Bueno, una chica llamada Ramírez Se apelló Ramírez Y entonces yo lo saludé Como si fueras tú Y luego dije Ah, no, no, no eres tú Y dije Pero ahí un chico llamó Carlos Ramírez De que sirven las reglas Y no las vas a romper Ey, ey, ey Deja de Poner De poner pensamientos No puros En mi cabeza Pura ¿Qué tal? Jonathan Bienvenido Bueno Le estamos dando Con las paves ¿Eh? Mal le valía Porque no me han dicho El que huyó de mí Te tiene miedo Pero yo no te tengo miedo ¿Está bien, Carlos? ¿Lonche? Qué rico Tengo ese, mano Tengo mucha C Uy, mariscos Me acabo de dar cuenta Que me quedé sin balas ¿Dónde consigo balas? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Qué dices? ¿Lo mata rápido o no? Más o menos, eh No es que Wow Qué rápido lo mata Bien No es como que La regla Sisionada para romperse Ah Pues sí Pero también Para seguirse Depende del caso Y la persona A ver tu katana Mírala La pregunta es ¿Quién sigue las reglas? Ah Esa es una buena pregunta Creo que lo mata rápido A la AK No sé, bro Uy Las débiles Yo diría que los obedientes Los correctos Pero No sé si yo lo sea, eh No lo sé Tal vez sí Tal vez no Dejo a Criteria de ustedes Vámonos 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 Ahora el doble 4 A ver si lo tenemos Con toda Si quieres ver Como la mutación Sí, sí, sí La regla Dicen La regla Dicen que Randy se debe casar Conmigo Por eso no sirvo La regla Por eso no sirvo Por eso no sirvo Las reglas Randy pones música No Y cuando Y cuando Te casarás con Ángel Yo estaba feliz Por ser La madre No lo sé Tal vez Tal vez Yo esté casado Tal vez No, no voy a poner Música Este año No voy a poner Ni pite Música Y ya puse La de Yo soy freaky Porque sé que Esa no tiene Copy Vas a valer Madre Randy A ver Qué pecs Creo que aparecen Muchos infectados ¿Eh? What the fuck Mis compañeros Me dejaron pegar Estos muchachos Me dejan pegar Man Nada Venga muchachos Vayanse adelante Papi Que ustedes Le van a pegar A uno Por todos lados A ver chicos Eso no es un amigo Eso si vi Malditos Si Ay Está Está No me Está No me Deja pasar Man En vez que te bajen vida los zombies te bajan tus aliadas Y ahí nos damos cuenta de que los zombies no existen Simón, bro, digo, Simón, Simona Simona Lucero, Simona Negra Ni siquiera por mi regreso nada Trae acá una canción, bro Me hace daño verte Quisiera que te fuera Diera todo por tener el poder que desaparecieras Ahora sí, bro Te voy a llamar, bro No, pues, me llamo ¡Voy cargando! ¡Voy cargando! No, papi, ¿pero llegué más? ¿Por qué? Si lleguemos, ¿por qué? Bueno, ya me voy a ir, Randy Perdóname por no estar ¡Nos vemos! No vuelvas ¿Qué tal, Daniel? Ángel, gracias por tus likes ¿Para qué disparas al coche? La maldita costumbre de jugar sin zombies Únete a Tanrun ¿Estás jugando solo? Simón, bro Estoy en una mutación que se llama ¿Estás jugando? ¿Tú estás jugando, Sam? Tengo Andrea, BM Coringa Shenko Jorman Zulker Y castellanos Ah, yo siempre llego, chicos Miren, miren a ese bot Miren a ese bot haciendo nada Bueno, chicos Ahí la logramos pasar, ¿no? Entonces, vámonos a jugar Tanrun, pues Ah, tú eres Zulker, ¿verdad? ¿Y qué estás jugando? Sala de Tanrun Ok ¿Qué va a ser de Randy y sí, bro? Estoy jugando Bueno, juguemos, pues ¡Sala, Maleco! Probe, deja que seguro una amiga Dale, dale Tú eres Zulker, ¿verdad? A ver, ver, identificación De Aguascalientes, México Ok, chicos Se llama Ode Ode Mariscalis Zulker También Ah, no, es de México Pero de Vista Villahermosa Ok Va pa' esa, chicos Abran paso Pal bombazo Si tu corazón No aguanta Corren Por tu marca Paso Escucha como deletreo Todo lo que veo Con mi palabreo Cuando rapeo Como Galileo Pongo a creer Hasta los ateos Los raperitos Los boxeo Por el culo Los pateo Los pongo a tirarse peo Miren como me Se llama Laut Odemaris Laut Odemaris Ese nombre Odemaris Ese nombre Nunca lo había escuchado He escuchado Damaris Pero Odemaris Jamás Así que vienes Con todo Ah, ya ves No Reintentando con el Ya ves Vengo con todo Este nuevo año Y me sacó La puta madre Me sacó La Invitemos a la amiga Ay, no la puedo agregar What the fuck Añadir como amigo A ver Aparecerá Ok Yo Yo te invito Y tú la invitas Ok Mutación Jugar con amigos Quedar una sala ¿Cuál era esa ¿Cuál era esa campaña? La que íbamos a jugar Creo que era Alta médica ¿No? El heroico A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Ok Me sacó Sí vi Bro Sí vi Hola Odemaris ¿Cómo estás? Bienvenida Feliz año Eso Let's go Pero vamos a cambiar El servidor Voy a cambiar El servidor Voy a cambiar El servidor Espera Espera ¿Cómo es que se cambia El servidor? Ya se me olvidó Ya se me olvidó Mejor dedicado Disponible A ver A ver A ver si lo encuentra ¿Eh? Feliz año Gracias Gracias Odemaris A ver si lo encuentra Si no toca local Chicos Pero es que en local A lo mejor les va con Lag Y no quiero eso Vamos a ponerlo Entonces en local En local Entra de una De alguna Entra Espero chicos Que no tengan Mucho lag Que se pueda jugar Tengo mucha sed ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a comprar Un garrafón De agua Y voy a mantener Agüita acá En el cuarto Cada vez que me desete Y me tomo el agüita Empezando el año Con todo muchacho A ver si les carga Bueno acción Agua Ya ves Agüita Gaming Un garrafón De Coca-Cola Estos que vende La fábrica Directamente No se quedan Agüita Agüita ¿De dónde eres? ¿Soy de Colombia O de Maris? Yo lleno el garrafón Con cervezas Puta madre Yo anoche Para comprar unas cervezas Pero me puse a hacer cuentas Y dije No papi Esto está muy Muy difícil ¿Qué tal les va? Uy les va Pero mal 295 y 122 Y a mí me va en 3 Porque es local Chicos Me imagino que Ni siquiera Al de O de Maris Le habrá cargado ¿Eh? ¿What the fuck? Eso es Lo que dices Bro No chicos ¿Cómo hacemos? Creo que Creo que llegó ¿Eh? Creo que llegó ¿Vamos? Me va joya Ese ¿Seguro? Y a de Maris ¿Cómo le dirá? Bueno Vamos Vamos a ver Let's go ¿Vamos? ¿Vamos o miedo? ¡Esa vaina! ¡Esperen! ¡Ah! Esperen Y nosotros Ya vamos por acá Tan Tan madre Bueno Alguien tiene que salir Para que los tanks No se acumulen Yo saldré Para que los tanks No se acumulen No es que le debe No No Le debe ir Bien lento El sacrificio ¡Jajajajajajajajaja! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! ¡Que me dan La mariscos! Casi me dan La cara Simón, sí vi, bro, sí vi Me tocó hacerme una de matriz ahí Me tocó hacer Me tapó el paso, sí vi, sí vi Ya, no pasa nada, no pasa nada Oye, Demariz El pin está muy alto que no puedes jugar, ¿verdad? ¡Dentro! ¡Dentro! Aperando ahí, salimos Ok, ok, ok ¡Tenemos que entrar! Entra, Bill ¡Córrele! Se mamó, sí se mamó El tan, me mamé ¡Corre! Easy peasy, chicos Están diciendo Sí, me mamé, me mamé, de verdad Me mamé en serio Va, Sansojo, va Traiga una gaseosita ahí de chill Para los que no sabían Sansojos Es mi gato gaming Mi gato gamer, chicos El gato gamer Ahora si vamos, tienes mucho ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué soy el color Del color Del color De este ¿Qué? ¿Qué? ¿Están sus ojos yendo? Sí, Simón, Simón Esperamos, esperamos Me va de pelos Me va de pelos Me va de pelos Y me dice a mí Me va de pelos Mírenme Me va de pelos, chicos ¡Qué rata! Diciendo me va de pelos Y tengo al rapadillo ¡Vamos! ¿Qué pasó, Sansojos? Vas a traer Para mí una gaseosa Y para ustedes Trae unas pepitas ahí Easy peasy, chicos Yo solamente Quiero amarte ¡Ay, era mentira! ¡Ah! Y todo mi calor Brindarte Te haré olvidar Desde que vaya Y se queda con las vueltas Me encantó esa curva ¡Vamos! ¡Esta pocha me está machacando! ¡Vamos! 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 ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Aaah! ¡Era mentira! Me aguanto la primera, ¿ok? Se supone que todas se están quemando Voy por ti cerca ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Ok Aprovechen el bug Aprovechen el bug Esto se lo se ve aquí en Rangistein, chicos ¡No! ¡No te subas hijo de la! ¡Aaah! ¡No! ¡Que rata! ¡Se subió! ¡Por allá! Ok, chicos Estamos haciendo lo que podemos Vamos, vamos, vamos Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos ¡Corre Odi! ¡Corre Odi! ¡Corre Odi! ¡Corre! ¡Corre Odi! ¡Corre! ¡Ayúdanme! ¡Dianto se curó! ¡Esa es! ¡Dime que llegó el refugio! ¡Dime que llegó el refugio! ¡Uh! Easy peasy, ya Easy ¿Me oís? ¡Necesito ayuda! ¡No estoy de broma! ¡Necesito ayuda ya! ¡Nah! ¡Chicos! ¡Tremendo equipazo! ¡Tremendos bugs aprovechados! Y eso que somos tres, ¿no? El otro, el otro no está jugando Oye, voy a invitar, voy a invitar a alguien A ver Eh... A ver, a ver si este quiere jugar Invitémoslo A ver si Andrea quiere jugar Invitémosla Invitemos a... Uy, Shenko, no recuerdo quién es Shenko Ah, invitemos a este loco ¡Necesito ayuda! A ver, de esos que llegue uno, ¿ok? Buenas, buenas ¿Qué tal, Ruby? Bienvenida ¡Uh! Dando la vida por la horda ¿Seguimos en los triunfos robados o qué? ¡Nada! Tenemos severo equipazo Mira el equipo donde está Mira el equipazo donde está Nah, no te creas Veala, veala, veala ¡Eh, papá! GG, chicos GG Ese Bill está juguetón ¿Qué pajo? Vaya, vaya traigo unas pepitas Y me trae una agüita gaming a mí bien chido Vaya a ver Vaya y me trae pepita le estoy diciendo Vaya y me trae pepitas A ver Easy, chicos Easy ¿Qué son pepitas? Ah, bueno, yo le digo pepitas a la comida del gato Y agüita gaming Pues ya saben que es agüita gaming, ¿no? Let's go Primero lo damos Eso No, no, no ¡Sáquese! ¡Quítale ahí! Chicos El gato literalmente está Estaba metido en mi teclado y no me dejaba mover Hace Bill espero juguetón Todo el mundo las cruzaron Todo el mundo las cruzaron ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy así yo! ¿Qué ggp haces por allá? Ahed A la воз jaja ¡Ayuda! ¡Súbete! Af siten Fue el testo Randy ¡Jamás! ¡ poemas! Veoel Ay voale Dije Me ha像 Me ha hecho c dernière culpa el gato ¡Fue el gato! Te lo juro No mames, quítate de ahí Todo depende de... Odi de nuevo Pues me amaba Si me amaba Nooooo Vamos a morir todos Por su culpa me tomo ¿Por culpa de quién? Típico ¡Por mi culpa! De aquí a mañana sale preñado Y también es mi culpa Ok, no quiso salir Si no miro para atrás no me sigue Si no miro para atrás no me sigue ¡Ay Dios! ¡Súbate puta madre! ¡Aaah! Orgasmico Casi ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Uy! Oigan, se metió un amigo Mío No importa No importa, no importa Entre más mejor Mía Califa Ok 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 Qué pedo Vale, como que a tía A sus amigos les gusta bajarse, ¿no? ¿Qué tal, bro? 6.50 ¿Cómo así? Esos colgos, no me lo sé Venga tío, levántate Toma, a ver, me estoy regresando en mi sal Mi ping ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡No, cabrón! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Seis cincuenta! ¡Seis cincuenta! ¡Seis cincuenta! ¡En serio! ¡Ush! ¡No, chicos! Ahorita, mira Créenla si quiere O de maris Crea la La plataforma ¿Qué hizo? Tiene stream, bebé ¿Qué? Toma el shuttle Ok, chicos Llegaron a visitarme Y ando en stream ¡Fuck! ¡Marica! ¡Vamos a morir! ¿Qué pasa muchachos? ¿Estoy en mi casa? ¿Estoy en mi casa? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está en stream? Bueno, muchachos Un momento Sigamos jugando, pero un momento ¡Ay, doble maris! Le hacemos rápido Es que parto Sí, vamos Corren, 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 corren Ahorita voy a ir a abrirles la parte de abajo Ok Es que mierda No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No hay que ir a abrirles la parte de abajo No sé que los tanques se cagaron con ustedes, ¿eh? ¡Ayudadme! 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 Ok, chicos, estoy de vuelta. Una pequeña visitilla inesperada. Bueno, chicos, let's go. Ahora sí, ahora sí estoy al 100. Fui bueno con unos amigos. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ayudadme! 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 Me gusta este recorrido. ¡Síguelo por ahí! 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 ¡No! ¡No, pero es que acá es fresco, marica! ¡Para Dios! ¡Acá es fresco! Vea, ustedes se ponen ahí a las 4 de la tarde y pasa un briso. No, no, no. No, no, no. Lo único para irle a un los Ancú en la noche. Pues ya acabó la Navidad. No, y me saqué la vieja también. Si no dormimos. A ver. A ver, por eso me voy a poner. Ahí está la vieja. ¡Ah, está chida! ¡Pero qué enero también es Navidad, papi! Yo no me pongo en mi mente. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Me pongo en mi propia ganada. ¡No puede ser, Sam! Ok, chicos. Me llegó una visita inesperada. Pero estamos al 100, ¿ok? No pasa nada. A ver. No pasa nada. A ver. No pasa nada. No pasa nada. Alejandro Contreras. ¡Ey! ¿Quién es Alejandro Contreras? Ok, chicos. GG. Venga, muchachos. Pero les sigo diciendo, si quieren, creen ustedes la sala Y yo me paso ahí Porque es que tienen mucho pin acá, muchachos Lo siento Alexcatus Ah, Alejandro Scatus Ok, ok, yo la creo Va, 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 vale, vale Vale Vean chicos, vientos, vientos ¡Ew! ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Eres el cactus Un gusto, mi hermano Tienes una foto de un cactus, en serio Ok Ok, ok, ok Nivel 12 más 1, en Steam Squad of your shot Portal, Portal 2 Simón Eres de Tlajomulco, Jalisco, México ¿Sabían que casi todos mis Seguidores, amigos, son de México? Va, anda, la última, me tengo que ir Yo creo que igual, chicos La última ¿Qué pasa? El Rafilla Gamer ¿Cómo estás? De hecho, por compartir, bro Ey, te acabo de seguir, bro Me acabo de dar cuenta Que no te seguía desde esta cuenta ¿Qué tal, Sam? Bienvenido, bro Gracias por tu reacción ¿Qué tal, Sam? Soy Zulker ¡Ah! ¡Ah! Pero, Sam, soy yo, bro Ok, es cierto Sí, cierto A ver, claro Ya el pin de todos Pues va más o menos regular Nos vamos saliendo ¿Qué dice? Que el que caiga primero se la come Puta madre Poco a poco recuperando tu nivel Eso me nerviosa Gracias, José Creo que es por aquí El primero que caiga se la come Ok Ok Ok, ok, ok El primero que caiga se la come Ah, Zulker Lero, lero No, parece que va a ser el cactus, eh Como que todos se la quieren comer Sigo, 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 sigo Sigo, sigo, sigo ¡Uh! ¡Vamos, Catus! ¡No! ¡Odi! ¡Eh! ¡Pero qué hambre que traen! ¡No! ¡Fue el Catus! ¡Fue el Catus! No, pues me subí el Pink Con razón Ok, ¿ya viste el Pink? Sí, claro, claro Ah, bueno, el sitio Por aquí no es ¡Otra vez! ¿Me lo echaron en el Pink? Sí, claro, el Pink, el Pink Claro, claro Toma Te gustaron todos ¿Quién es ese hombre? ¡Que me mira en la pelota! ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es Catus, indica! Vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos excelente Con tal de que no salgan aquí adelante Bloqueándonos, todo bien Con que no salgan acá, todo bien ¡Puta madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Let it go! ¡Vamos! 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 en su lado, hostia uh facilito no podría haberlo hecho sin mi equipo eso mamona y 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 acá está directamente es en audio le subes por acá creo que es en recepción eh vino visita a mí también vino visita hace un rato bueno vamos odi solamente quiero martes bueno listos estamos vamos a la one ya menos que ese cat jajajaja let's go let's go chicos me quiere llevar para los guritos chicos de nada solto dale bro si que puedo si que puedo no 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 miro un coño no miro no 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 yo me fui para allá porque de una vez salió un tank de frente vamos 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 yo corriendo con mis poderosos 8 de vida yo corriendo con mis poderosos 8 de vida vamos vamos chicos vamos vamos no llamanme 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 no llamanme 22 u Active delد jajajaja llamanme llamanme xd y puesta madre Ok, esto es full rusheo, ¿eh? Ya, ya, ya. Es que me salió uno de delante y me asustó. ¿Listas? ¿Estamos? Bien, chicos. Let's go. Vamos, cactus, parte de su madre. Eso. Buenas tardes, esperación, güey. Gracias. Gracias. Me asaron, güey. Me asaron. Me asaron, machín. Los miro muy encima. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Disparale dos, miro. Eso es algo, bro. Todo bien, todo bien. Me asusté. Viene otro, viene otro. Disparale, cactus. Disparale, cactus. Eso, full rusheo, chicos. Así me gusta, así me gusta. Vamos, ¿no? ¿Cuánto falta? Ya, falta un poquito. Quienzo aquí, quienzo. Listo, listo. Go, 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 go. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, mamona! Tengo la, tengo la suerte de que en cada, de que pasar, creo que es un franco o algo, que siempre, siempre me digo, es de tomar a alguien. Nah, tú tranqui, tú tranqui. Aquí, esta vez no, hijo. Si me toman, no me echen burla, eh. Nah, tú tranqui. Yo te protegeré. Te sigo. Yo te quiero, un héroe. Go, 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 go. Yo no lo tengo frente. Go. No. No. Verdad. No puede ser, bro. No puede ser. Le dije, aquí siempre me debe de tirar a alguien. Siempre. Marico. Ah. Oye, no se llega contigo. No, perro. No, perro. Estaba a punto de llegar. Corre, cactus. Corre, cactus. Llega, llega, llega. No, es que, es que la verdad no disparé a la, a la. La valla. Yo hubiera disparado a la valla, pasaba. Eso. Quédate ahí que yo voy para allá. No, no, bueno. Llego porque llego, papá. Arrastras a trancas, a mochas, pero yo les llego. Así que hice. No. No, no, no hubieras hecho lo mismo que yo de subirte al, al, al este. No, pues. Son esas, las ruedas que estaban ahí. Sí, sí, intenté, bro. Pero no, de hecho, de hecho es que tenía que dispararle a esta pasta de madera para poder pasar. Lo hubiera burlado. Pero la verdad como que me asaré muy rápido. Ay, no. Yo quería llegar. No, yo quería llegar. Yo quería llegar. No voy a llegar. Dile a Timmy que no iré a Navidad este año. ¡Ayuda! ¡Fuck! ¡Qué nada, regreso por vosotros! ¡Necesito ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya está! ¡Necesito ayuda ahora! ¡Easy, peasy, chicos! ¡Easy, peasy, chicos! ¡Easy, peasy, chicos! ¡Nah, bro! ¡Chao! No te preocupes. Hola, Bruce. Saludos, saludos. Nicolás Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¡Feliz año, bro! Felices fiestas, felices fiestas, felices pascuas. ¡Gracias por seguir la página, bro! ¿Eres nuevo? Tu foto no la había visto. Gracias por el Notify. Y por las palabras en arameo. Bien. ¿Quién hace falta? Ahí falta el Catus, ¿no? ¿Eres nuevo? Genial, bro. Genial, genial. Estás bienvenido, bro. Yo falto. ¡Eso veo, eso veo! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Listos? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Granada! ¡Ale, al vión! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Ya están! ¡Ya mataron a Sol! ¿Qué? ¡Ya me pagó toda la vida! ¡Ya la dejé más bien también! ¡Papá! ¡Papá! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡No, no! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Estoy haciendo mis vueltas! ¡Gran! ¡Muchas gracias, bro! ¡Muchas gracias, bro! ¡Hermoso juego! ¡Gracias! ¡Ya sé que no me has visto la cara! ¡Hablan de cosas hermosas! ¡Buenos de cosas hermosos! ¡Gracias! 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 esto es por compartirlo en esta puerta en la que estoy y los tanks no se pueden poner básicamente a ver chicos a ver concentración total porque creo que todos tenemos que venir acá todos tienen que venir acá para poderlo activar chicos todos deben de estar acá cactus ven cactus eso cuidado 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 uuuy marico no por cierto acá acá no estoy para ir r listo ya lo llamé ya lo llamé y no 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 Vamos, levanta Abueo Abueo Ya me he preguntado dónde estaba Quemen, quemen, quemen Bueno, pero ya se están quemando Ahorita cuando hayan más nuevos queman Ay, no me pude subir Está bien, está bien Ahora sí sería bueno quemar A ver Está bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues esta es la última, pasemos o no Que la verdad espero que la pasemos Estos dos tipos bien relajados Y yo cullendo de todo el mapa Porque no sé un lugar donde ponerme Es parte de ser noob, ¿eh? Ajá, ajá, si la veo, la veo Estos tanks no, por lo grandeza no pueden llegar acá Voy a tratar de ganar Zulker Ayúdame acá, ayúdame acá, ayúdame acá Ya voy, ya voy, espera Arriba, prueba, arriba ¡Graciosillo! ¿Cómo salta? ¿Cómo salta, man? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ja, ja, ja, ja! Este es muy chistoso ¡Ay, qué buena! ¡Fuck! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado, bro! ¡Ay, cómo te voy a levantar! ¡Cúrate rápido, cuírate rápido! ¡Eso! ¡No te preocupes! ¡Dame acá conmigo, aquí que... ¡Eso! ¿Hay algo para mí? ¡No hay nada para mí, fuck! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Sí, pídese, chicos! ¡Un minuto, resistan un minuto más! ¡Un minuto, resistan un minuto más! ¡Bien, chicos! ¡Ocho segundos! ¡Ocho segundos! ¡Lleven pipe bonds por si toca abrir el camino! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Chicos! ¡El helicóptero! ¡Let's go! ¡Bájate de ahí! ¡Hasta que ya llegue a los... ¡Se cargan la pipe bond! ¡No tengo, pero viene uno para aquí abajo, así que... ¡Bueno, vamos a ver! ¡Ah! ¡G-G-G, chicos! ¡Excelentemente bien, muchachos! ¡Somos la hostia! ¡Ay, qué rico! ¡G-G, chicos! ¡Excelente, excelente, excelente! Chicos, espero que les haya gustado el stream Recuerden que este año que empieza Vamos a darle con toda, eh Con toda, muchachos Así que les deseo una feliz noche Felices fiestas, feliz año, chicos Y nos veremos en un próximo stream, chicos Como siempre, chao, chao ¡Dios! ¡Suscríbete!